Muy buenos días a todas y a todos, concejalas y concejales, ciudadanía, gente que nos sigue por streaming. Desearles un feliz carnaval a todos. Resulta incluso irónico que este pleno extraordinario coincida con esta gran fiesta de los disfraces. Nuestro grupo se va a abstener en este punto. No votaremos en contra, porque ciertamente es conforme a derecho, se ajusta al reglamento orgánico municipal, pero tampoco votaremos a favor porque pensamos que el transfugismo debe de penalizarse. Y no se hace en este proyecto. Estaba en las manos del Gobierno municipal que estos concejales de FECONVERSA quedaran con asistencia pleno, que es bajo nuestro punto de vista lo que correspondía. Una situación en la que, por otra parte, están otras concejalas y concejales de esta corporación, como mi compañera Susana García Millán. Por ejemplo, un transfugismo que es la tercera vez en 20 años que tuerce, manipula, viola y prostituye la voluntad popular en nuestra ciudad. La primera fue en el año 1999, con el señor Mariano Bonilla de la O y don Carlos Gallo. La segunda fue en el año 2015, con aquel Ganemos, aquella papeleta extraña, extravagante, orquestada por según qué intereses, que consiguió cometer un fraude democrático que fue desviar 5.000 votos para que la alcaldía no recayese en el grupo municipal que represento. Y la tercera es esta. Nosotros nos oponemos al transfugismo como demócratas, independientemente de colores políticos. Nos parece un acto de hipocresía y cinismo indignarse cuando Inés Arrimadas sube a la tribuna en el debate de investidura a pedir que alguna persona del bloque progresista cambie su voto para que decaiga la investidura de Pedro Sánchez y no indignarse cuando eso sucede en un sentido ideológico contrario. El transfugismo es malo y punto. Y el no penalizarlo revela que el Gobierno quiere tener contentos a estos concejales y cubiertos. El discurso que hemos escuchado del señor César Ballesteros en los medios y tal, sinceramente no se lo cree ni el tato. Yo estas conversiones ideológicas de última hora, hombre, vamos a ver que ustedes descubran que Ciudadanos es un partido de la derecha un año después de la manifestación del trío de Colón. Yo no sé si es que ustedes se pensaban que estaban en el primero de mayo con comisiones obreras, pero les aseguro que en aquella manifestación progresistas pocos, por no decir ninguno. Evidentemente esas conversiones ideológicas resultan bastante falsas. No obstante, están por venir los debates importantes a esta corporación que serán los que revelarán la prueba del algodón. Porque sorprende, por otra parte, la premura con la que se ha tratado este tema para traerlo a pleno extraordinario y la lentitud para aplicar la moción aprobada por unanimidad en octubre sobre retribuciones de pleno, cuando el Gobierno municipal tiene encima de la mesa propuestas concretas para aplicarlas trasladadas por nuestro grupo. Y digo la prueba del algodón porque el otro día mi buen amigo Gustavo Muñana, periodista local, presente en la sala, decía en una tertulia radiofónica que más Madrid ganar móstoles tenía que decidir qué quería ser de mayor. Yo creo que te equivocabas, Gustavo, en ese análisis, pero me regalaste un buen marco porque es el Gobierno municipal el que tiene que decidir qué quiere ser de mayor. Porque es evidente que ahora se le abren más opciones. Puede acordar los presupuestos y muchas más cosas, no solo con más Madrid ganar móstoles, sino también con el grupo de la atamallada conversa. Y, desde luego, también es evidente que le va a ser mucho más fácil lograr un acuerdo con los concejales reconvertidos de la derecha. Eso es así. Le va a ser mucho más sencillo porque, evidentemente, quienes se dan cuenta a estas alturas de que Ciudadanos forma parte del bloque conservador y de la derecha de este país, pues, hombre, muy observador y perspicaz no es. Con lo cual, en el debate de presupuestos les pueden meter goles por la escuadra e incluso se los puede dejar meter el portero, cosa que no va a suceder en ningún caso con nuestro grupo municipal. Nosotros nos consideramos más observadores. ¿Será porque somos de izquierdas de toda la vida? No lo hemos descubierto hace diez minutos. Y, desde luego, solo daremos ese apoyo si el Gobierno municipal se compromete con un modelo de ciudad valiente, atrevido, en torno a políticas nítidamente progresistas. Y mucho nos tememos que será bastante más bajo el listón por parte de los concejales que han llegado al progresismo hace diez minutos. Nada más. Muchas gracias.